¡Aplausos! 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 De todos tus favores podré olvidar él Digo en ti para darte gracias Y alabarte junto con mis pies Hoy quiero bendecir tu nombre Señor Con ti, Señor, con mi amor Con mi vida te bendeciré De todos tus favores no me olvidaré Y hoy vengo a darte gracias Y alabarte junto con mis pies Tú eres quien me toca Y sin inquietud es Tú eres quien traga todas mis dolencias Por tu poder Tú eres quien me escapa Te voy a vivir mi vida Y quien me corona, mi misericordia Tú eres quien me toca Y sin inquietud es Tú eres quien sanas Tú eres quien te bendeciré Tú eres quien me encanta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios!